Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy voy a empezar con una nueva serie que es la serie de iniciación y es para aquellos jugadores que no tienen tanto conocimiento pero están dispuestos a aprender qué es lo más importante. Hoy vamos a ver los principios o las reglas que hay que seguir para hacer una apertura de forma correcta. Es muy sencillo, la verdad. Se basa en cuatro principios básicos. El primero, el control del centro. El segundo, el desarrollo de las piezas menores. El tercero, el enroque o protección del rey. Y por último, la conexión de las torres. Para explicar cada uno de estos principios y que queden más claros antes de mostrar la partida, empecemos con el primero, el control del centro. Para entender este principio, primero hay que saber cuál es el centro. El centro se compone de las ocho casillas que estoy señalando en este momento en la pantalla. Y para asimilarlo un poco más, imagínese que esas ocho casillas conforman una especie de imán donde las piezas, tanto negras como blancas, están hechas de metal. Por física, el imán atrae a todas las piezas hacia el centro. Todas las piezas. Absolutamente todas todas las piezas. Tienen que ir al centro del tablero. Todas. Esto es algo que usted tiene que asimilar. Tiene que entender. Todo movimiento al principio de la partida tiene que ir destinado a que nuestras piezas vayan al centro del tablero. El segundo, el tercero y el cuarto de estos lineamientos serán explicados con la partida. Bueno, veamos. E4, miren cómo controlo estas dos casillas. E5, miren cómo controla estas dos casillas. Siempre hay un sentido para cada jugada. Observen eso. Ahora se juega caballo F3. Llegamos al segundo de los lineamientos desarrollar nuestras piezas menores. Las piezas menores son los alfiles y los caballos, ya que estas son las que menos valen después de los peones. Miren cómo este caballo se desarrolla con tiempo sobre este peoncito que está indefenso. Caballo aquí, caballo C6, que hasta defiende el peón. Caballo C3, siguiendo todavía el segundo lineamiento. Caballo F6, otra vez el segundo lineamiento. Alfil C4, siguiendo el lineamiento. Alfil C5, otra vez siguiendo el lineamiento. Y miren cómo estos alfiles apuntan peligrosamente a este punto que sólo lo defiende el rey. Entonces aquí entra la tercera regla, el lineamiento que les quiero dar, que es la protección del rey. Aquí usted se va a enrocar. Y aquí se forma la famosa casita del rey. Mire el rey, aquí está dentro de la casa, aquí está la pared, el techo y la chimenea. O bueno, la chimenea era, antes los soviéticos le decían así, ahora esto es como la antena directiví, no sé. Bueno, pues sí, tiene que proteger a su rey al principio de la partida. El rey al principio de la partida es como un niño, un bebé. Él no se puede proteger, sólo tiene que defenderlo con piezas y usted le forma la casita y queda bien cuadrado ahí. Enroque corto, muy bien, haciendo lo mismo. Miren que es una especie de espejito, así se le explica a los niños para que comprendan. Y a los adultos también, así que a usted no le dé pena. Si tiene 40, 50 años viendo este video, está bien. Lo importante es aprender. D3, miren cómo está jugada. Es otro movimiento de peón y abre el alfil para que salga. Siguiendo el segundo lineamiento. D6, otra vez, miren que hace lo mismo con lógica. Alfil G5, se saca la pieza. Otra vez, segundo lineamiento. Alfil D7, se saca la pieza. Y aquí entra el cuarto lineamiento, que es la conexión de las torres. Después de que usted haya sacado sus cuatro piezas menores y se haya enrocado, usted simplemente mueve a su dama de la última fila y mire cómo estas dos piezas ya se conectan. Por poner un ejemplo y seguir la partida, las negras juegan D7, muy bien, y se trae la última pieza al centro. Mire usted y analice que eso es todo lo que usted tiene que saber en la apertura. Obviamente que usted al principio, inclusive jugando así, le van a dar palo. Es lo más normal del mundo. Pero mientras usted sepa esto, tiene una ventaja sobre el que no lo sabe. Y como bono, les quiero decir, o les quiero mostrar, miren cuántos movimientos de peones hicimos. Apenas dos movimientos y ya sacamos todas nuestras piezas. Entonces, no se ponga a mover como un loco todos los peones. Philidor, un gran maestro francés, decía, y tenía mucha razón, en el ajedrez, el alma del juego son los peones. Vamos a hacer las cuentas. ¿Cuántas piezas ya hemos movido? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y mire cuántos peones se han movido. 1 y 2. Es decir, que usted al principio de la partida, hágame el favor y mueva lo menos posible los peones. O sea, que tenga un sentido lógico. Mire que aquí yo moví los peones para sacar mis alfiles, por más nada. Así que no se me ponga loco a mover los peones por aquí, por allá, y dejar el rey en el centro porque lo mata. Así que eso es todo lo que tienen que saber. Ya tienen el 33% del juego resuelto. Y bueno, a jugar, a jugar, a jugar, a ganar, a perder y a aprender qué es lo más importante. Chao, chao.